¿Qué se hace cuando no se puede? ¿Qué se pide cuando no se tiene? ¿Cómo amar si no te arrepientes? Si tu alma tú la desatiendes ¿Por qué fingir de lo que no posees? Vivir de algo que no satisface Sentir la ausencia de lo inaceptable Y disipar tus simples inquietudes ¿Qué será de aquel que no persiste? De los sueños tronchados por la muerte De las batallas que se pierden sin remedio De los triunfos que terminan en lo obsoleto ¿Qué pasará mañana si estás deprisa? Si el amargo afán tu prueba intensifica Se aumenta el dolor y la melancolía Por la severidad de tus noches fríos Se pierde el control rumbo a la decepción Y miras al Señor en tu inmenso dolor Jesucristo te imparte consolación Sigue luchando Sigue luchando Que todo cambiará ¿Qué te pasa cuando estás caído En la prueba si estás sufrido? Se alejan tus fieles amigos Y quedas solo y sin hallar abrigo Si buscas paz recibes castigo Se oscurece y no ves camino Pero si logras resistencia Dios te dará fuerzas para que vengan Que será de aquel que no persiste De los sueños tronchados por la muerte De las batallas que se pierden sin remedio De los triunfos que terminan en lo obsoleto ¿Qué pasará mañana si estás deprisa? Si el amargo afán tu prueba intensifica Se aumenta el dolor y la melancolía Por la severidad de tus noches frías Se pierde el control rumbo a la decepción Y miras al Señor en tu inmenso dolor Jesucristo te imparte consolación Sigue luchando Que todo cambiará Todo, todo, todo cambiará ¿Qué pasará mañana si el amargo afán tu prueba intensifica? Si aumenta el dolor y la melancolía Por la severidad de tus noches frías Se pierde el control rumbo a la decepción Y miras al Señor en tu inmenso dolor Jesucristo te imparte consolación Sigue luchando Que todo cambiará Todo, todo cambiará Todo, todo cambiará Todo, 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 todo Todo, todo, todo Gracias.